Mientras esperamos los piques, vamos a juntar un poco la basura, como les dije aquí, para los cochinos que han ido dejando en esta laguna la basura. Estamos revisando las cañas, más o menos las seis, miren, se le ha picado al Germán en que sea uno. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo nuevo, a una nueva aventura a los tiempos. Hemos regresado a esta lagunita, adivinen dónde es, a ver si se ubican. Más o menos regresamos acá al año, más de un año, año y medio casi, a ver qué tal. Vamos a estar por aquí probando la pesquita, ya saben, una aventura de camping. Ya ves qué tal nos va, así que quédense hasta el final, no olviden seguir a la página, suscribirse al canal y comencemos amigos. Estamos preparando las cañas, ahora vamos a mandar masa y lombriz, y como siempre, amigos miren, lo que siempre menciono en los vídeos, la basurita. Bueno, ya vamos a juntar lo que han ido dejando por aquí, esta full basura. Vamos a hacer una pequeña minga, el día de hoy, en esta lagunita. Vamos a ver si hay pique, aunque está bastante pescador. Vamos a lanzar acá abajito. Si no lo imagines, ya andan gabeladas ya. Y si te voy a lanzar. Creo que la mosquetería está demasiado. Vamos, ¿qué tal lancé? Suficiente para sacar tiburcio. Oye, van a comer los moscos, ve. No, 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 no sé. Ahí está. Vean, amigos, apenas lancé la caña, hubo un pique, bueno, dos. Ahorita voy a revisar, porque seguramente ya se fue llevando la cuica o la masa de esta cañita. Vamos a ver. Otro pique con el amigo Germán, amigos, pero ya se le fue cacando la trucha en el anzuelo. Están picando, están picando. Ahí es lo bonito. Que hagan emocionados, por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si bien atarse, cruzamos al otro lado. Allá también parece que han acampado, porque veo que hay un plástico. Está botado a basura. Bueno. No, ya se fue ya. ¿Verdad si están picando? Cuica. Mándale cuica, mijín. Están picando cuica las señoras truchas. Nos estamos revisando, echando la primera revisada de las cañas. Y están picando solo lombrices, en todas las cañas. No hay una lombriz, solo pedacitos. Bueno, están habiendo piques, por lo menos. No pude grabar, pero hasta ahorita salen dos citas. Lo que me dijo un amigo en esta laguna, lo que es buenazo es mosca, amigos. Pero no tengo mucha experiencia, la verdad, en ese tipo de pesca. Saltan aquí en una orillita. Bueno, ahorita hay dos citas y están picando. Sí están picando. Se van comiendo mal las cuicas y ni se sienten las calles. Pero ahí vamos, ahí vamos. Todavía es temprano. ¿Qué hora será a las tres? Las dos, las dos en la tarta. Ya, 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 ya. Amigos, estamos en esta pocita. Estamos en esta cochita de aquí. Y están unas bonitas truchas, pero no quieren picar. No quieren picar. Ya vamos a ver si es que la vamos a grabar. Ahí está una. Miren, ahí está una, vean. se va para abajo no quieren cuica oigan amigos, le cambié de carnada le puse masa en vez de lombriz miren donde está la masa al lado de la trucha ni se mosquea esa trucha si le ven ni bola la masa ni la cuica ella se durmió creo ya, ni mueve amigos, amigos, hoy estamos con lombriz y con masa pero los piques no son tan seguidos ahorita botamos mariposa tres lances picados vamos a probar con mariposas están que saltan me voy a ponerme en la pichera a la cámara a ver si logro grabar algo vamos a probarla aquí esta caña lo que me encanta es que tiene unos lances bien largos vamos a ver vamos a ver una eternidad más tarde estábamos botando a señuelo apenas boté picó pero bueno, ahorita ya dolió la espalda vamos a descansar un ratito hasta eso hasta eso, vean, nos vamos a pegar el cucayo, vean ricas papas con cachuhuira vean que rico ya os toca almorzar amigos para ver si nos pasamos al otro lado miren nada más miren nada más esas papitas vean, ahorita que estamos pegándonos el cucayo un saludo para Danilo Sánchez Mayorga seguidor de YouTube siempre me saben preguntar ¿qué pasó con el tostado? y la plena que últimamente estamos olvidando de hacer el tostado Simón ya nos estamos haciendo el tostado está agarrando la vagarilla bueno, la próxima se hemos atostado con chicharrón de cuchillo la próxima, la próxima amigos más o menos las 4 vamos a cambiarnos de lugar vamos a ir allá abajo a ver qué tal vean amigos se pega una un duplex dos vean muévete, muévete si no me han de decir esas truchas tan muestras se han puesto ustedes en el anzuelo siempre se han de decir así no, no amigos nosotros no hacemos eso bien amigos ahorita estamos en este lugar pero también han salido a pescar han comido por aquí huevo esta cáscara de huevo bueno, eso se pudre con el tiempo vean, aquí vamos a probar suerte esta vez bien amigos en un nuevo sitio de pesquita vamos a ver qué tal este lado de acá ya saben, siempre pescando solo con anzuelito nada más de pronto no hacemos ningún tipo de daño y es permitido de hecho aquí la pesca con anzuelo lo que siempre he dicho en todos los videos ya saben, la basurita cojan, metasen en el bolsillo o por donde más avancen a meterse y llevasen amigos ya ves, creo que hay que hacer así porque la plana que la gente es sucia chuta de centro en los páramos y esas a veces no se dicen lugar de pesca porque entra gente que no tiene nada de buenas costumbres o educación y dejan la basura por todo lado bueno pero ya saben en este canal estamos siempre tratando de incentivar las buenas costumbres así que pilas amigos ahí miren amigos nos encontramos unas frutitas de páramo déjenme ver si se enfoca bien el celular ahí está eso indica no se acuerda el nombre del germán pero parece gelatina la mano sucia miren estas frutitas de páramo ya saben ya si se pierden a buscar esto pero no sé el nombre si no sé cómo será no me acuerdo pero parecen gelatinas la verdad estamos buscando aquí una zonita de camping no vamos a hacer ninguna fogueta el día de hoy estamos con la cocina nada más pero todo y toda esta parte de aquí ha sido pantano entonces nos va a tocar regresar al otro lado porque ahí si hay una zonita donde se acampa incluso hay ya una zona donde se puede hacer una fogueta entonces ya toca recoger otra vez las cosas y otra vez para el otro lado amigos porque aquí está todito pantano si solo se hinca en un ratito se escurre la paja de agua sale full agua entonces no hay chiste porque vemos el amanecer corriendo agua aquí ya vamos al otro lado otra vez así es esto todito esto de atrás parece que fuera seco pero en realidad está todito pantano ya vamos al otro lado bien loca a Simón siempre nos tapa un perro en cualquier lado que estamos amigos amigos más a un piquecito mira alaja vean está bueno está bueno el pique un piquecito amigos estoy allá botando señuelo pero no quieren salir ahí está el amigo Germancho va a pegarse su lance lanzalas como hombre como te enseñé mijín eso casi casi llega pizayán buen lance vean se acabó el carrete se acaba todo el hilo del carrete buen lance de zorro no no qué pasó bien mijines hasta la tarde ve aquí salta vamos a armar la carpa listo amigos estamos con el camping ya nada más el día de hoy vamos a amanecer aquí y de seguro en la noche cae papacara porque está pegándose unas heladas esta seca está demasiado fuerte aquí bueno en el país en general de noche nos va a sacar los mocos el frío porque está haciendo solazos en el día y en la noche está helando amigos bueno esas son las aventuritas vamos a ver así yo he parado donde vamos a dormir y tranquilos ahora sí bien amigos este atardecer miren por aquí ha habido un chaquiñancito para que se ha ayudando a la gente por aquí así así parece que va a venir las agüitas vean oscureció se nubuló ojalá ojalá llueva si no está demasiado este estos soles nos agarró la noche amigos y empezó a hacer un frío baja la temperatura full 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 está bastantísimo frío bueno así es esto estamos más o menos las 8 de la noche solo estamos revisando cañas ya para lanzar y a irnos a descansar vean cómo están los amigos vean qué tal está el clima compañeros fresco pero si bajó no un poquito sí estaba estaba solazo y ahorita ya no hay el sol bueno ahorita estamos revisando las cañitas y para que no se disuelva en la noche la masa vamos a mandar las cañas solo con lombriz vean no más amigos pero eso es bonito vean desgrabada como estamos acá pero no se ve nada con las linternas puedo grabar un chance no más y ahora si no hay fogata para calentar bien amigos más o menos es las 9 de la noche estamos revisando las cañas dejamos con lombrices toda la noche a ver si es que hay uno y pique y ya toca descansar para ver si nos levantamos temprano a botar señuelos ya ves ya continúas con la aventurita así que buenas noches amigos y hasta el día de mañana buen día amigos miren esa lagunita como está y miren acá acaba está saliendo el sol y ahí si viene la canción sale el sol sigue tomando y aquí está la luna sale la luna sigue chupando que será de esos borrachos de mis amigos amigos miren estamos revisando las cañas más o menos las 6 miren se le ha picado al germán aunque sea uno miren ese fondo con con la amanecida atrás una lajita una lajita bien y una bonita ha salido bien vean amigos tremenda helada de tuco pedazo de hielo amanecir una olla o sea son dio frío de las patas ahí se hace como ahí se hay que hacer como mi amigo baltaza rushka que en paz descanse oigan está bueno este hielo el día de hoy va a ser tremendo sol igual miren como está despejado ese cielo toca ponerse crema en el cutis si no me hacen negrías solo con el viento del páramo me hacen negrías así toca se han sido medio apueste de pobre enclenque seguimos por aquí todavía en la lagunita en la mañana viendo si hay piques pero que raro ha sido medio bajo el pique mejor en la mañana por ahí están las truchas que se sacan el aire oigan como saltan parece que están peleando por herencias hoy pero este lado de acá bajó los piques totalmente bueno por ahí seguimos seguimos amigos seguimos mientras esperamos los piques vamos a juntar un poco la basura como les dije aquí para los cochinos que han ido dejando en esta laguna la basura como serán en la casa no si aquí dejan la basura así no me quiero imaginar miren como han ido dejando el nylon lollos de nylon cojan y lleven para que tiendan la ropa miren ahí como está la basura esto es de tabacos parece miren miren platos desechables traen rompen y dejan por aquí pero vamos a hacer un poquito de de juntas es medio limpio esta parte de acá miren aquí hay más nylon este nylon de pronto no es lo que utilizamos nosotros van a decir que nosotros estamos botando fundas de caramelos miren ya es de tiempo desde ya aquí hay más fundas ahí se quedó medio limpia esta laguna esta parte de aquí mucha gente entra a acampar y cree que porque está en el páramo en la montaña puede botar la basura donde le da la gana miren un poquito de caramelos miren y no es así bueno por aquí ya no hay creo bien no sé vean esto ya es de tiempos miren está ya despintado miren por acá hay más vean aquí hay más hay más vasos vasos desechables bueno amigos juntamos un poquito la basura que está aquí enterita a la orilla de la laguna para que quede un poco limpio no meten la basura como les digo si son aquí así cómo serán en la casa no cochinos y de seguro está viendo la persona que ha venido a acampar por aquí ya está viendo todavía la basura que iba dejando acá bueno por ahí lo dejamos medio limpio esperamos que la gente que ingrese igual se lleve su basurita amigos y les comento que está unos una mosquetería los moscos a full y están bien vinchos oiga digo bien bravísimos oiga está aquí en Tavascas están full 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 miren allí están también amigos pescadores pero allí están con mosca esa mosca se ve hay que serterísima aquí miren ahí está pique con el vini amigos pero ya se le fue o si está ah no si ve pepa mijín se ha venido hoy día bien solo solo se está sacando bueno no 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 tremendo tiburcio bien bien vamos amigos ya nos agarro la hora del almuerzo ya tocó hacerse una sopita el cucallo se ha dañado se ha agriado ya que vaina ya tocó cocinarse una sopita estamos ya de salida amigos salvo a la ha la aventurita sigo a capturitas hemos cogido como unas siete pero unas bonitas muy bien amigos vamos a juntar las cañitas y ahora sí dos de la tarde estamos de salida ahí está más o menos toda esta parte limpia que juntamos la basurita como les dije si ven no se ve nada de basura como estaba ayer es que vamos a juntarse bien amigos llegamos al final de esta pequeña aventura ha estado bueno ha estado bueno hubo piques se fueron está balaja espero que les haya gustado no olviden seguirse a la página suscribirse al canal y apoyarme compartiendo los videitos que me ayudan full así que nos vemos en una próxima amigos nos vemos chau ahora sí a la casita amigos amigos nos encontramos llegando a salcedo de la aventurita me encuentro con seguidora maravillis y luis guamari miren me está indicando su accesorio para la pesca con palito como se pescaba antes ahí está con su hijita miren nos hacía seguir bacano bacano en nuestro paquí y aquí estamos conversando un ratito así que ponemos a esta aventura que salió súper bacano amigos